La ciudad de los árboles, se le dice así porque es la ciudad con mayor variedad de árboles en todo el conurbano bonaerense y nada, es una ciudad bastante linda, tranquila, por estar a 20 minutos de la capital federal y nada más, es hermosa mi ciudad y la extraño, así que buenísimo.